ah yo vengo de mi casa y allá vengo extremamente enojado con mi mujer bueno para entonces entonces a eso que buscar una solución mira lo que pasa mira yo le voy a aplicar el problema que hubo yo anoche me di un humo tan grande pero que volví a casarme con mi misma esposa ayo por la bendita suegra e igualito de nuevo y y y y y y y y ¡Gracias!